Me despierto yo por un ruido que escuché y cuando me asomo estaban prendidos fuego unas cubiertas acá. Había un muchacho también que estaba gritando, fue que ayudó en todo momento. Lo que sabemos es que alguien, los pibes ahora se divierten así, salieron con una botella de nafta o algo para prender fuego. Y prendieron fuego acá y bueno, y entró, entró a la bicicletería. Por suerte los bomberos vinieron rápido y lo pudieron detener apenas empezaba, pero esto hubiese sido un desastre porque llegó arriba, la gente, arriba vive gente. Y ahora ya enseguida empezamos a trabajar porque no, si no, no se puede, hay que seguir adelante. Sí, 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 salieron específicamente a hacer esto. Nos tocó a nosotros como podría haber sido con cualquiera, con cualquiera. Por suerte no hubo víctimas. No, gracias a Dios no, este, nada, este, agradecer a los bomberos que estuvieron rapidísimos, a la gente que se acercó, que ayudó en lo que pudo y nada. ¿La bicicletería obviamente está cerrada? Sí, 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 sí. No llegó a mayores, no llegó a pasar a la gomería. Fíjate que hasta la casa de arriba hay que reconstruir, hay que reconstruir. Nosotros vivimos al lado, teníamos fuego ahí, tampoco podíamos salir, hubo que, podría haber sido cualquier cosa. ¿La casa de ahora está habitable? Sí. Pero hay que reconstruir algunas partes de lo que es la estructura. La parte del patio, claro, todo por afuera. Por suerte no llegó a entrar porque les agarró el tendedero con la ropa que estaba colgada. Tienen ahí un alerito de madera que no nos llegó a prenderse fuego, gracias a Dios. Pero bueno, hay que reconstruir todo esto, que bueno, ya empezó la reconstrucción de a poco, como hay que hacerlo. ¡Gracias!